Jumbia Sabrosa Vendan la vela, muchachos y muchachas que la cintiamba Ya va a comenzar, pues ha llegado la misión colombiana Y a toda la gente, nos pone a bailar, pues ha llegado la misión colombiana Y a toda la gente, nos pone a bailar, todos están bailando Con la misión colombiana, muchachos y muchachas Con la misión colombiana, todos están gozando Con la misión colombiana, muchachos y muchachas Con la misión colombiana Prendan la vela, muchachos y muchachas que la cintiamba Ya va a comenzar, Vendan la vela, muchachos y muchachas que la cintiamba Ya va a comenzar, pues ha llegado la misión colombiana Y a toda la gente, nos pone a bailar, pues ha llegado la misión colombiana Y a toda la gente, nos pone a bailar Muchachos y muchachas que la cintiamba Con la misión colombiana, muchachos y muchachas Con la misión colombiana, muchachos y muchachas Con la misión colombiana Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¡Hala! ¡Eso, eso! ¿Quién es San Marcollo? ¡El Chaturín Uribe! ¡Vamos, goza! Y sigue la cumbia Y nos fuimos ¡Nos vemos!